... ... ... ... ... ... ... ... Nosotros con Javier en el Pial, con Gabriel en la Percusión, en este trío instrumental con Clarinete, ya habíamos hecho antes, como Coro de Niños y Narración, una obra de este compositor, la Cristóbal Rosas. Y la verdad que disfrutamos mucho el trabajo, disfrutamos mucho su lenguaje, así que decidimos encargarle la composición de una obra que combinara ese trío instrumental con el que habíamos trabajado y un trío que tenemos con Javier y Constanza ya hace unos años. A partir de ahí empezó realmente un proceso muy lindo de inspiración concertada, donde estuvimos hablando, bueno, ¿qué íbamos a hacer? Nosotros le propusimos, además de esta formación instrumental, que la obra estuviera formada en una estructura de varios movimientos cortos y no siempre tocando todos. Van a ver ustedes... Es una estructura, si tiene, por ejemplo, el cuartito para el fin de los tiempos de Merciano. Van a ver, por ejemplo, que el cuarto movimiento es un solo de violín, el sexto movimiento es un solo de piano que enlaza con un solo de vibráfono, el séptimo movimiento es un solo de clarinete, de paso se va armando una hoja de ruta, con el nombre de movimientos. Hablamos también que la idea podía ser que hubiera claramente expresados o manifestados en los movimientos en distintos estados de ánimo o de espíritu. Y también Jean Christos decía que él hacía tiempo que quería escribir una obra sobre los pájaros, con los pájaros como temática, y me parecía que esta formación era adecuada para eso. Así que todo esto fue llevando a la composición de esta obra que van a escuchar hoy y que finalmente a la hora de buscarle el nombre, él eligió esta obra, bueno, algunos me preguntan por qué un nombre inglés de un compositor francés para una obra de argentinos. Él estuvo estudiando los pájaros de la región, por ahí reconocen algunos, pero la idea no fue solamente que los pájaros estén presentes desde su canto, sino también desde su espíritu, y cómo también el espíritu de los pájaros muchas veces se emparenta, se relaciona con el espíritu de las personas. Y entonces volviendo al título, de ahí surgió este título, Of Birds and Men, de Pájaros y Hombres, que parafrasea el título de la novela de Steinbeck, Of Mice and Men, de Ratones y Hombres, que fue una novela que a él le impactó mucho, le llegó muy hondo cuando la leyó en su época de estudiante, entonces también quiso homenajearlo a través de esta obra. Así que, bueno, eso es todo lo que les quería contar, y acá ya está todo amado, así que... No, 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 no. No, no, no. Ah, yo ya apagué el mío, lo dejé allá. Segundo servidor, tomamos unos segundos para que por favor apaguen los celulares, que nos extraña un montón. ¡Gracias! 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 Gracias.